El motivo de las jornadas lo hemos llamado el Año del Entendimiento Global, que es una iniciativa de la UNESCO con esta propuesta. Y entonces, inspirándonos en un proyecto que está colgado en YouTube, que se llama Sing for Change, Playing for Change, mejor. Pues hemos decidido subirnos al carro de lo que proponían en YouTube, que eran unos vídeos con músicos de todos los países. Son alumnos de Fundamentos de Composición, alumnos de los últimos cursos, de quinto y sexto, que colaboran poniendo la música a poemas franceses, en lengua inglesa y en alemán. Y es una forma de que alumnos que están, muchos son alumnos de la Escuela de Idiomas y alumnos del conservatorio, que hagan una actividad de sus dos enseñanzas, de los idiomas y de la música. Para contribuir un poco a que la globalización no solamente sea negativa, sino que tenga cosas positivas también y ayude a transmitir mensajes de colaboración, de participación y de que entre todos podemos contribuir a hacer un mundo un poco más saludable y más agradable para vivir, pues hemos propuesto esta actividad en colaboración con el conservatorio. Cuando celebramos el 25 aniversario, en el 2012, ya se hizo una actividad similar, poner música a textos en francés y en inglés. Y el año pasado también alumnos de composición también hicieron alguna actividad similar y esperamos que sea una actividad, una cita anual, ¿no?, dentro de la Semana Cultural de la Escuela de Idiomas, pues poder colaborar. En mi caso voy a tocar el clarinete en dos canciones que voy con un grupo de inglés. Pues los alumnos de Fundamentos, que somos aquí un grupo en el conservatorio y llevamos creo que desde navidades preparando las partituras, haciendo los arreglos de las diferentes y tocando, pues hace poco empezamos a ensayar en los grupos de la Escuela Oficial de Idiomas. Yo toco el piano. Ya es mi último año, son 10 años tocando el piano y es lo que tocaré en este concierto, claro. Pues nos ha tocado un poco de todo. En mi caso toco solo las canciones de inglés, pero como somos el grupo de Fundamentos de Composición nos ha tocado un poco adaptar todas las canciones que ya existían pero no estaban para estas agrupaciones. Entonces el trabajo de composición ha sido ir adaptándolas y entonces en eso han participado todos los alumnos en todas las canciones. ¡Gracias!